Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, pues estamos aqui en un episodio mas de los juegos blizzards, si señor Y bueno que vamos a continuar con la practica, bueno esto es Hearthstone para que no se sepa Pues esto es Hearthstone, es todo de cartas y demas, vamos a elegir a nuestro personaje Y vamos a seguir intentando sacar a estos imbéciles de mierda Que bueno, que lo que yo quiero es sacar al guerrero, que cuesta un... un... puta, jole Que cuesta lo que tienes en los pantalones señor No tengo nada en los pantalones, eres extraterrestre No, como sea, la verdad es que yo quiero sacarlos a todos para formar mi mazo ideal Hacer un video acerca de como formar el mazo, porque la verdad no tengo idea Y de ahí, irnos a un juego a ver si lo armamos Si lo armamos la primera vez, seguimos con estos gameplays y no, hasta ahí se quedan señor Porque como les digo, no me gusta mucho esto de... no me gusta mucho esto de las cartitas A ver, vamos contra el pícaro, vamos contra... híjole, es que el druida trae... bueno, no, se vamos contra el guerrero Vamos a ver si lo armamos Porque el druida se pone escudo, el otro pinche mágico se cura cada rato Y el pícaro, no se que pedo Seguramente es bien mamón, en sus cartas, no? Es eso que quiero señor ¡Victoria o muerte! Tú lo has querido Híjole a su madre, puto No mames Uy, qué pinche cartas tan feas, güey Sí, ni pedo De hecho no voy a poder poner ninguna Sí, lo sabía Híjole a su madre Bueno, me dieron esta Van a ver que me va a ganar Estoy segurito, segurito que me va a ganar Cuatro, una, miren Podemos poner esta Vale, y ya podemos poner esta Daños de los espirros ¿Ahí es en serio? No, no quiero esa Quiero esta Cámara ¿Cuánto a que me la va a hacer? Me va a hacer un pierdo ¿Ven? Dos de escudo Es un pinche tanquetoto el cabrón Es un tanquetoto el cabronazo Es que esto ya hace daño A los espirros enemigos Realmente pues no es Mi mente te va a encantar El espirro necesita un turno Para prepararse No, no es la pendeja Listo Apenas, Dios Apenas y le baja uno Y ahorita Adiós ¿Qué dice? Oh, oh, oh ¿Otra vez? Oh, oh, oh Qué peor Ok Podríamos, podríamos Y no podríamos De hecho podemos poner Uno de estos Chilen a su madre Y ahorita Que no hay Sin duda Aprovechar y darle Con todo Le he bajado Cinco puntos Señores O sea A ver Está con una Padre en la Padre Ahorita A ver Si Otra vez Otra vez A ver Tenemos Cuatro punticos ¿Qué ponemos? Podríamos poner Este wey El provocador Híjole No, no sé Daño es birro Significa Ni un punto de hierro Pero son cinco Wey No lo puedo sacar Yo creo Es que no tenemos Otra carta de dos Wey Vamos a tener que sacar Este padrón Podemos atacar Nada más Un pinche Punto de daño Qué mala onda A ver Estás de mierda No te metas Con colmillos No te metas Con colmillos No No hay pedo Dame la pelliz Cambiando Aquí Vean esto O sea Inflige tres puntos Daño Al héroe De hecho Podríamos Hijo de su puta Bueno Podríamos poner Esto Nunca sabrán Qué les pasa Ahí está Le quitamos Esa madre Y atacarla Y atacarla Y atacarla ¿No? Son 19 a 30 Si Como me la imaginaban La va a aplicar Ahí es cuerpo Hijo Después ya me estirro enemigo No 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 Uf Es que este pendejo Me la Creo que me la mataba Ah no No me la mataba Muy bien Bueno Pues vamos a poner Al cocodrilesco Al señor cocodrilesco Es muy buena onda Tus demás Esbirras tienen Un punto de ataque De hecho Podríamos ponerlo Y este que Inflige uno de ataque Pero no les baja nada Ese es el problema Eh bestias Ok 4 a 5 De hecho Podríamos Hacer algo en especial O podremos sacar este Como ven Yo creo en el siguiente turno Sacamos ese wey ¿No? Ahorita por el momento Lo que podemos hacer Sería Sacar a este Este puto Si señor Me sube el ponch Este es mi Debo atacar al esbirro Con provocar Bueno Pero peor es nada Señores Peor es nada ¿No? Otra vez Creo que si lo mando Creo Siento al último No falta que se la apliquen ¿Ven? Mucha de guerra Adiós Ya se quita el codo ¿No? ¿Me toca? Ay miren Papantla 3 de daño Individuos Al etero Entre los personajes Enemigos Ok 3 de daño Al hero enemigo De este lo podríamos poner Son 3 menos Podría Ok Es que no mames Ocupa 5 wey Podríamos poner Este puto ¿Qué les pasa? Con esta vieja Venle Bajad Pop Una vez Eh ¿Qué otra cosa? Y podríamos poner este Que ocupa solo uno Así Pop 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 Y aparte Ataque con el cocodrilesco ¿No? Listo Y vean cuántos puntos de vida Y van a ver cómo me mata El hijo de la chingada Como la aplica Y sacó el pinche ogro Me lleva Y ese wey está bien pesado Cabrón Bueno yo también tengo Ogrito Pasadito de lanza Podríamos agarrar Y hacer esto ¿No? Podríamos Agregar a este por último Para tener también un ogro O podríamos poner este Puedo atacar inmediatamente Tiene tres de ataque No Híjole Sí yo creo que sí Aunque nos dé un putazo No hay pedo Y podemos hacer esto Y vean cuánta vida Le queda al hijo de puta Se va a poner escudo Las puertas están abiertas Un provocador Y está bien cargado de vida Me lleva Lo tengo que atacar Pero ya Entonces Vamos a poner este cabrón Vamos a poner este wey Hijo de puta Es que me va Me va a doler esto Me va a doler Con todo carnes Con todo Otra vez Ya le queda bien poca vida Cuatro de escudo Y cuatro de bitch ¿Cuándo va a estar el chavo? Oh wey Verga Es costa Pero esto aparte Ya no tengo cartas Muy bien Creo que con esto ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Puedo atacarlo directo? Y le quedan dos de vida Y ahorita se va a volver a poner a escudo El hijo de la hija Es lo que Se ve lo podía atacar Que pendejo Lo hubiera atacado Lo corto Lo corto Este wey es para hacer Es mi navadre la madre Otra vez escudo Chinga Mita madre Se me lleva Se me lleva Se me lleva Vamos a dar Los 24 No mames Este wey Va con todo Va con todo Pues yo creo Porque atacaríamos a este Con la ovejita Y aquí podemos atacar con esto No tenemos de otra Ya no tenemos ni siquiera cartas Que es un problema Este Obtiene dos puntos de armadura Este también es un pedo Ay no mames Este wey Este wey si me va a hacer caca O sea A dos puntos de vida Y yo se pudo de matarlo Y no voy a poder señores No voy a poder Ya me lo imaginaba No se por qué Y es que no me dan cartas Chinga Listo Yo creo que tengo que Primer matarle a este Porque si no No voy a hacer nada Si no me hace que no voy a hacer nada Ven Me voy a atacar Otra vez Hijo de puta Cada vez que lo ataco Las puertas están abiertas Ya valió madre Ya valió Cuánto le quedaba de vida Y todo porque mi mazo No está bien hecho Y la mamada Valió gorro Si pues roba dos cabros Bueno ya tenemos uno Para ponernos Que sería este No tengo suficiente mana Si en serio Tiene cuatro y dos son seis Sobre todo Y eso si no me ataca Entre todos Más blindaje No mames Ya valió madre ¿Cuánto le quedaba de vida? A ver ¿De qué me sirvió? ¿De qué chingados me sirvió? Dame las dos cartas Perra Puta Qué malas cartas Es que o lo pongo O le bajo Le bajo todo el escudo Un chingadazo No le puedo bajar Porque le tengo que pegar Ese puro Ni pedo Se va a volver a poner Escudo otra vez Aparte Va a tener ocho O sea imagínense Hijo de su puta madre Me llega la chingada Cuánta vida le quedaba No, no, no Que sea derrota Que sea derrota Puedo atacar inmediatamente Bueno ya le bajamos el punch Uno de vida Atácalo Y vamos a poner Si hubiera tenido Otro puntito de maná Ya lo hubiera matado O sea Voy a volver a poner escudo Como si no lo conociera Como si no lo conociera No tengo ni siquiera acá Que digas Super cartas Bueno de hecho Podemos Podemos hacer esto Que me mate Ok Ahí se lo ganamos Puta No me ames Le ganamos De pura cagada Con las cartas Más chafas Que hay Ya tenemos Al que quiero Que es el más chido Nos tardamos En serio Si nos tardamos Ok Este es el que yo quiero Fogonazo A todos los esbirros A su madre Esta está poca Su pinche cola Cuatro puntos de daño A todos los esbirros enemigos Está muy bien Está muy bien La verdad es que si Miren ya nos faltan Tres nada más Y bueno ya tengo De hecho el que quiero Que es lo mejor Pues no se Nos echamos uno más A ver que tanto La armamos A ver si la podemos Armar de pura casualidad Pero ya tenemos Al Al guerrero Al que quería No más Es una vieja No me acuerdo Vigila Tu espalda Tú lo has querido Bueno pues Estas no las voy a querer Porque pues No me sirve para nada Señores Es que mala onda Se me hace que No voy a pasar Con esta chica Con esta chica No la voy a armar Listo No tengo puntos de maná Güey Ni cartas ¿Qué dice en serio? Puras idiotes Que me tocan Nada más puedo poner esa No mames Que mamada Güey Me la regreso No nada más Hijo de puta ¿Y pues ya? ¿Qué es esto? Mi invento Te va a encantar ¿Cuál es esta vieja? Es la de las dagas Me llevan Puedo atacarla De hecho Y matarla Güey Pero no No le veo mucho El caso Podríamos poner El provocador Podríamos poner Esta madre Toma eso Me va a dar en todas las madres Una vez ¿No? He venido Con mordisquitos Me va a dar en todas las madres Estúpida Estúpida Maldita Vamos a poner el provocador Así como lo tenemos Podemos atacar luego Golpea muy duro Y muy rápido Nunca sabrán Qué les pasa Ah ya me lo imaginaba No podía aguantar Muy bien Si no se aguantó Pero esa es la cabrona La que tiene como única carga ¿No? Shit Híjole ¿Es en serio? Golpea muy duro Y muy rápido Podríamos poner otro cargar Podríamos poner un tanquecito A ver Tanquecito No es un tanquecito Tiene que atacar a este Y aquí podríamos Golpea muy duro Y vuelvo Y en el siguiente turno Esperemos que no me la aplique Con una mamada Ok Al grandote Un chingazo Sabía que me la iba a picar Listo para la acción El provocador valió madre Los dos Le iba a cortar Que la es Directo Si No huevos Valía lo mismo De hecho Ah miren nada más Ok Podremos Podríamos poner Al tanquecito Déjenme ver Que más tenemos Ok Tenemos el provocador No estaría mal con esto Este Y de hecho podemos Prueba Prueba mi acero Es que tiene Bueno aquí Podríamos agarrar Directamente Todavía Y miren que fácil Que fácil Que fácil Que fácil Le queda Cuatro A ver si no me la aplica Ahorita Por el rey Puta Tiene un chino De vida Tiene un chino de vida Tiene un chino de vida Pero que nada Provocador Es que Listo para la acción Puta Hablé demasiado pronto Hablé demasiado pronto Bueno aquí no hay pedo Aquí podemos aplicar Bueno Digo si no meto Otra carta ahorita Podemos aplicar Oh no Esa era la que iba a aplicar Esa era la que iba a aplicar Pues veamos que tanto daño Podemos hacer Bueno ahí está Con eso podemos Podríamos Híjole es que son de seis Podemos poner Cocodrilato Y podríamos poner esta Para que no tengamos pedos Es que con esta Quería matarla ya Pero no voy a poder Oh si Oh si Le ganamos Le ganamos Le ganamos Pensé que tenía que dar Un provocador Le ganamos Le ganamos Limpiamente Dije Tu Espalda Muy bien señores Muy bien Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar Este episodio Espero que se hayan divertido Espero que les haya gustado También Y nos veremos en la próxima Bye 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 bye